Al menos 18 migrantes procedentes de Nicaragua, Guatemala y Honduras fueron rescatados este pasado lunes por las autoridades migratorias de México cuando viajaban hacinados en la caja de un tráiler sobre la autopista Puebla-Orizaba, en el municipio de Maltrata, en el estado de Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública de México informó que durante un operativo de prevención y vigilancia se logró detectar un tracto camión el cual viajaba a exceso de velocidad y el conductor se negó a detenerse para una inspección precautoria. Ante la actitud negativa de este, la Policía Federal inmediatamente dio persecución al pesado vehículo hasta lograr su retención. Al lograr capturarlo, el chofer del tracto camión fue detenido y se procedió a revisar la caja trasera donde se encontraron a 18 migrantes sin la documentación que acreditara su estancia en el país. El conductor identificado como Julio César fue llevado ante las autoridades competentes por presunto tráfico de personas, daños contra las instituciones de seguridad pública y portación ilegal de armas. Las autoridades dijeron que el conductor de nombre Julio César conducía a exceso de velocidad y se había negado a detenerse para una inspección, por lo que decidió dar marcha al camión e impactó contra un vehículo policial intentando darse a la fuga. Al verse acorralado por elementos policiales, comenzó a disparar contra los uniformados, quienes respondieron de la misma manera, logrando detenerlo. El total de migrantes que iban en el interior del vehículo es de 18, algunos de ellos procedentes de Nicaragua, Guatemala y Honduras. En el caso de las personas migrantes, luego de que se registró una intensa movilización policial, fueron asegurados y puestos a disposición del personal del Instituto Nacional de Migración de México. Se conoce que cuatro del total de migrantes presentaron lesiones, por lo que fueron llevados a un centro hospitalario para ser atendidos. El Inami del Estado de Puebla reportó que solo en el mes pasado se contabilizó el hallazgo de aproximadamente 688 migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica. El Inami del Estado de Puebla